con Marisol. ¿Pero en qué parte de la oración? Ya habías terminado con Gabriela. Ok, pues Padre Santo, nosotros te clamamos, Señor, por las finanzas de Carmine, Señor, que tú le prosperes, y también que tú le dejas a mi tía el apartamento indicado para ella, Señor. Y yo te pido, Señor, yo sé que es el deseo de su corazón, Señor, pero yo te pido, Señor, que también que ella no se sienta mal en esta casa nunca, Señor, que ella siempre se sienta amada, Señor. Tú sabes que no somos perfectos, Señor, pero que ella siempre se sienta amada aquí, Señor, y que siempre se sienta bienvenida aquí, Señor. Y yo te pido, Señor, que ella siente ese amor, Señor, y que tú le des ese apartamento nuevo en tu tiempo indicado de la mejor manera posible. Y yo quiero una bendición total sobre mi tía, Señor. Y te pido que ella nunca se sienta sola, Señor, porque tú le amas, el Señor Jesús le ama, el Espíritu Santo le ama, aleluya, 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 su familia le ama, y muchos hermanos en Cristo también, Señor. Te doy gracias, Señor, por estas peticiones de mi tía, y te doy gracias, Señor, que ella está aquí con nosotros hoy día, Señor. Aleluya, una vez más. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. ¿Tenemos más peticiones? ¿Uno? ¿Hay alguien más que tenemos? No, yo quiero saber cuántas peticiones más tenemos. Tengo dos, yo, tiene una Luis, y tengo para unas felicitaciones, nada más. Ok. Entonces, yo quiero levantar mis peticiones. Amén. Y después voy a dejar que el reverendo Luis levante las peticiones que queden. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok. Entonces, yo quiero que los que quieran cantar, que vengan conmigo. Amén. Porque con este canto, muchas veces las canciones son oraciones. Amén. Anda conmigo es una oración al Señor. Y esta canción, estamos pidiendo un despertamiento. Amén. Yo quiero tratar de incluir esto todos los domingos, de una manera u otra. Amén. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios, vamos a cantar para parte de, bueno, vamos a cantarlo, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y después tengo unas peticiones más que quiero levantar. Amén. 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 Gloria al Señor. Señor, te queremos clamar por despertamiento, Señor. Amén. Eso es algo que siempre te queremos clamar, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Un despertamiento que dure hasta el rato, Señor. Para que se salve la cantidad mayor posible de almas, Señor. Amén. Aleluya. Si el Espíritu de Dios, si tiene las hojas. O en la página web. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jesús Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo en la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo en la tierra pasará, más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará Estamos pidiendo un despertamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un despertamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Para este despertamiento necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pónganse tres mil lámparas, Señor. Estamos pidiendo un despertamiento. Estamos pidiendo el poder de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento. Estamos pidiendo el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento. El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios. Pónganse tres mil lámparas, Señor. 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 Gracias, Señor. A Fanny. Amén. Que está batallando cáncer. Señor. A Charlene y Esther, que están batallando cáncer. Te pido que tú cubras, Señor. Con la sangre de Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu a estas mujeres, Señor. También a Nicole, Señor. Que se está recuperando, Señor. De haberse muerto, muerto, Señor. Estaba muerta, Señor, y regresó. Pero todavía necesita mucha terapia, Señor. Mucha terapia. Un toque bien fuerte tuyo. Amén. Aleluya. Tócamela, Señor. Aleluya. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú cubras en cuerpo, alma y espíritu a estas mujeres. Ahora y siempre. También, Señor. Te estoy clamando, Señor. Por todas las personas que son mis hermanos en Cristo. Que o mis amigos hermanos en Cristo que iban a la iglesia en persona antes de esta COVID-19, Señor. Cúbreles a todos, Señor. Los llevo en mi corazón y mis peticiones siempre, Señor. No quiero decir todos los nombres porque no quiero excluirle a nadie y que se ofendan, Señor. Pero les amo a todos, Señor. Protégemelo, Señor. A ellos, sus seres queridos. Aleluya. 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 Padre Santo, ya se ha pedido por mí, por mi esposa, por mi mamá. A reverendo Luis, a reverendo Juana. Aleluya. Gracias, Señor. Pero hay otros líderes más en la iglesia, Señor. Por los cuales yo quiero pedir. Aleluya. Yo quiero clamarte, Señor. Por los hermanos Guillermo y Yuli Farquez. Aleluya. Como son líderes, yo quiero clamarte por ellos en especial. Aleluya. Cúbrelos siempre a ellos. Amén. Junto con Washington, Señor. Junto con Estela, Señor. Ada, bababababashisha, mahurra, manihashona. Jean-Pierre, Juliana, Señor. Amén. Todos los demás hijos de Guillermo, Señor. Todos sus seres queridos, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Todo, Señor. Toda su gente, Señor. Cúbrele siempre con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuerpo, alma y espíritu, Señor. Amén. Nos regocijamos que el hermano Guillermo salió bien de sus exámenes. Amén. Amén. Te damos gracias que oíste el clamor de nosotros y muchas otras personas, Señor. Amén. Gracias, Señor. Por él, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Padre Santo, clamamos también por la hermana Lorena, Señor. Amén. Amén. Con Selena, Señor, y Heather. Amén. Y sus otros familiares, Señor. Tatiana y Brian, Señor. Y todos sus seres queridos, Señor. Amén. Descendientes y pareja del pasado y presente del futuro, Señor. Cúbremelo siempre, Señor. Con la sangre de Jesucristo, Señor. También hermana Carmen, Señor. Te clamamos, Señor, que tú cubras en especial al INEI, que está batallando cáncer. A la LED, Señor. A Giovanni, Señor. A Lucrecia, Señor. A Mildred, Señor. Tú sabes, Señor, que nuestra hermana carga a estas personas en su corazón. Amén. Por favor, Señor, recompénsala, Señor. Aleluya. Premiala, Señor. Con la respuesta de estas peticiones que siempre ella pone delante de ti, Señor. Padre Santo, por nuestra querida hermana Brenda, Señor. A ella y todos sus seres queridos, Señor. Manuel Sánchez y Cristian Sánchez, sus hijos, Señor. Sus tíos, Señor. Su mamá, Señor. Cúbremelos a todos, Señor. Con la sangre de Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu ahora y siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Hermana Virginia, Señor. Sí, Padre Santo. Gracias por todos los coros que ella ha traído a la iglesia, Señor. Aleluya, Padre Santo. Cállus ishamahurna manihashon. Padre Santo, yo te clamo, Señor. Por favor, Señor, cúbremele a ella, a Jani, a Joel, a sus nietos, Señor. A Minerva, Señor. La mamá de la nieta en la Florida, Señor. Padre Santo, por favor, cúbremelos a todos ellos, Señor. A todos sus hermanos y sobrinos, Señor. Cúbreme también a Leandro, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Cuerpo, alma y espíritu, Señor. Ahora y siempre, te pedimos en especial por su abuela Samira, Señor, que ha estado enferma, Señor. Padre Santo, yo te clamo, Señor, por Thomas, Señor. Por favor, cubre, Señor, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a Chela, a Justin, Señor, y sus otros hijos también, Señor. Amén. Cúbreles a todos sus seres queridos, Señor. Amén. Te doy gracias por los líderes en mi iglesia, Señor. Amén. Y yo te pido por todos ellos, presente, pasado y futuro, Señor, que les cubras ahora y siempre, Señor. Señor. Para que les vea a todos en el cielo, Señor. Amén. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque como yo dije, Señor, el mayor éxito de un maestro es el éxito de sus alumnos. Y, Señor, el mayor éxito de un pastor es la salvación de las almas que tú has puesto debajo de su custodia espiritual, Señor. Entonces, que sea ahora que estén debajo de mi custodia espiritual, que sea en el pasado o en el futuro, por favor, Señor, sálvales a todos ellos, Señor. Señor, tú sabes que esta vida es difícil y es fácil de desviarnos. Guárdanos siempre en tu camino, Señor. No nos sueltes como cantamos ahora, Señor. No nos sueltes nunca, Padre. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor. Señor, y yo te alabo, Padre. Amén. Y yo te bendigo. Yo también te quiero levantar a Ada y Rizal, Señor. Amén. Y a Leslie Tinoco, Señor. Tú sabes que están batallando, Señor. Enfermedades graves, Señor. Señor, te pedimos que tú acompañes a Leslie a esa biopsia esta semana, Señor. Señor, que tú le des el mejor resultado posible, como has hecho en otros casos, Señor, que tú hagas desaparecer el problema. Te pido, Señor, por favor, curación, curación, Señor. Y cúbramela siempre en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Señor, aleluya. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor. Podría seguir clamándote, Señor, pero te quiero dar gracias, Señor, por mis hermanos en Cristo, de amor abundante, Señor. Señor, te quiero pedir que tú cubras a todos los que están mirando este programa, también, este servicio, todo lo que han participado. Sí, Señor. Yo te pido que este servicio, que sea virtual, que siempre sea un servicio, Señor. Amén. Yo no quiero que sea un programa, un show, un video más, sino un servicio donde la gente entran en tu presencia. Amén. Aleluya. Y reciban todo lo que tú tienes para ellos. Donde ellos, cuando están viendo las alabanzas, se paran y alzan la mano y participan, Señor. Y no están nada más mirando. Yo te doy tantas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Y te pido, Señor, que tú unjas todo lo que hacemos en esta iglesia, Señor. Señor, los servicios, los estudios bíblicos, el grupo de jóvenes, la oración de los miércoles, Señor. Todo, Señor, todo, Señor, para que avancemos al máximo tu reino, Padre. Y yo te doy gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. También hay dos personas más que me vienen al Espíritu. Cubre a mi amiga Janice, en Indiana, por favor, que lucha con tantas cosas. Cúbremela siempre, en cuerpo, alma y espíritu, con la sangre de Jesucristo. Y a Dolores, la esposa de Ken, que era líder en nuestra iglesia en tiempos anteriores, que estaba tallando contra una enfermedad respiratoria. Y también para Judy, la abuela paterna, la primera abuela paterna de mi hija Destiny, Señor. Dale su apartamento, Señor. Por favor, Señor, sácale de ese ancianato y dale su apartamento. Te doy gracias, Padre, por todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo, yo te pido. Amén. Y yo te pido, Señor, también cúbremela a Leticia y a Dargisa en especial. Ya se oró por Carmen y por mi esposa. Y por mi hermana, Valerie, mi hermana de sangre, de padre y madre. Gracias que ellas todas se han unido al ayuno de largo plazo. Que nosotros seamos fieles en ese ayuno, Señor. Amén. Hasta conseguir la meta, o hasta que nos lleves, o por la muerte, o por el rapto. Amén. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Y amén, muchachos, Señor. Entonces, ¿cuántas oraciones más nos quedan? ¿Tres? Unas cuantas. Como unas cuatro o cinco, yo creo. ¿Cinco? Ok, ¿por qué no las reparten entonces? Ya las tiene Luis. ¿Elas tiene todas? Ya se las entregue. ¿Tú quieres tomar un descanso, hermana de madre? Sí, ya. No hay descanso en el servicio de Jesucristo. Hay gozo. ¿Quieres repartirlo, eh? ¿Quieres repartir? No quiere, eh. Ok. Ya las tomó. Ya las tomó, ya. Ya las tomó él, ya. Tú vas a hacer la oración final y la despedida con una sonrisa. ¿Eh? Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor. Gracias por la cámara. Bueno, acá tengo algunas peticiones más para hacer, hermanos. La primera petición la hace la hermana María, María Victoria. Y ella está pidiendo, bueno, está dando gracias al Señor, primero que nada, por todas las batallas que va teniendo en la vida y también que el Señor anda con ella en todo tiempo. Ella reconoce eso. Bueno, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo de oración, Señor. Padre, te pido, Señor, que sea tu santo espíritu, Señor, tocando, Señor, a todas las personas que están en oración ahora, Padre amado, intercediendo, Padre amado, en este tiempo, Padre amado, que es solo tuyo, Padre. María, Señor, te da gracias, Señor, por todas las batallas que ella ha tenido, Señor, y porque sé, Señor, que tú le das la victoria, Señor. A pesar de las tribulaciones, Señor, a pesar de todo lo que pasa, al final del día ella tiene la victoria, Señor, porque tú andas con ella, Padre amado. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Bendísela, Padre amado. Tú sabes, Señor, lo mucho que la queremos, Señor. Bendísela, Señor, de una forma extraordinaria, Señor, a toda su vida, a su familia, a sus hijas, Señor, su esposo, el lugar donde ella está, Padre amado. También, Señor, ella está pidiendo, Señor, por Nicol, que Dios levante a Nicol, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y pueda tener tiempo con su hija, Señor, lo antes posible, Señor, por Amaya, su hija, Señor. Pedimos, Padre amado, Señor, que tú, Padre amado, saques a Nicol, Señor, de la situación donde ella está, Padre amado. Levántala, Señor, de donde ella está, Padre amado. Dale salud, Señor, para que pueda prosperar su alma, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Señor. También, Padre amado, ella está pidiendo por amor abundante la iglesia, Señor, que es tuya, que te pertenece a ti, Señor, este amor abundante, Padre amado, que tú, Señor, has construido acá en la tierra, Padre. Pide, Padre amado, Señor, bendición, Señor, para amor abundante, Señor. Pide, Padre amado, que tú te muevas con poder, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Vamos, también vamos poniendo, Padre amado, este templo, Señor, este templo perfecto, Señor, que tú tienes para amor abundante, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú sigas, Señor, trabajando, Señor, en nuestras vidas con respecto a eso, Señor. Bendice, Señor, amor abundante. Bendice, Señor, todo lo que se hace, Señor, en este lugar, Padre amado. Y yo te pido, Padre amado, que te muevas con poder, Señor Jesús. Reprende, Señor, al enemigo en todo el tiempo, Padre. Reprende al enemigo, Señor, que quiere atacar amor abundante en el nombre de Jesucristo, Señor. Este día, Señor, según tu poder, Padre amado, lo atamos, Señor, y lo echamos al fondo del mal, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Protegemos, Señor, ponemos una cobertura, Señor, aleluya. Señor, ponemos una cobertura, Señor, en nuestro pastor Antonio, Señor, en su esposa María, Padre, en su matrimonio, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, ponemos una cobertura, Señor, en sus hijas, Padre amado, en destiny, Padre amado, protege, la cuídala, Señor. Señor, guíala en todo el tiempo, Padre amado, en cabrielita, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice este hogar, Señor, bendice a Mary, Mensea, Señor, a su esposo Bill, Padre amado, a su hermana, Señor, que está acá con nosotros, Padre amado. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, por amor abundante, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor, en este hogar, Padre amado, porque este hogar se ha convertido en tu iglesia, esta iglesia virtual, Padre amado. Que amor abundante no se ha detenido, sea lo que pase, lo que pase, no se va a detener, Padre amado. Yo te doy gloria, honra y con el Padre amado. Muchas gracias, Señor Jesús. También pido por Anderson Soriano, Señor, por Gianni y Franklin, Señor. Padre amado, oración especial, Padre amado, por la abuela, Señor. Esta persona, Señor, que está en los corazones de estos jóvenes, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, pidimos, Padre amado, que tú, Señor, sanes a su abuelita, Señor. No sé cuál es la enfermedad, Señor, no sé cuál es la lucha que tiene, pero sé, Señor, que cuando tenemos que en ti, Señor, tú dale la sanidad, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, en este día, Padre amado. Bendice, Señor, a Anderson, a Gianni y a Franklin, Señor, para que su abuela esté bien, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, te pido, Señor, por mi hermano Leandro Díaz, Señor. Él se ha unido, Padre amado, al ayuno, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre. Él se ha unido, Padre amado, y él está pidiendo un nuevo corazón. Y una guía, Señor, especial. Padre, yo te pido por este varón, Señor, tantas luchas que él tiene, Señor. Tantas cosas que ha pasado, Señor. Pero yo te pido, Señor, que su corazón siga siendo fiel, Padre amado. Fiel hasta el final, Señor. Pido, Padre amado, por su corazón, para que tú, Señor, le de un nuevo corazón, Señor. Y guía a los espíritus santos de Dios. Guía a este hombre, Padre amado. Guía a este varón, Señor Jesús, en todos los caminos, Señor. Padre, yo te quiero pedir este día, Padre amado, por su amada esposa, Señor. Esa mujer ironia, Padre amado, para que mi hermano no esté más solo. Manda, Señor, a esa mujer, Padre amado, que va a edificar su vida también, Padre amado. Caminando junto a ti, Señor Jesús. Te doy gracias por learnos, Señor. Y también te pido, Señor, por sus abuelitas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú le has dado sanidad, Señor, a su familia, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos felicitar al hermano Germán, Señor Jesús, que se ha graduado. Te damos gracias, Señor, por el hermano Germán, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por este joven, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Así como yo pido por mis hijos, Señor, yo te pido por tu hermano, Señor. Que tu Padre amado le abra las puertas, Señor. Las puertas que él necesita ver abiertas, Padre amado. Ayúdalo, Señor, a que él vaya progresando, Señor, poco a poco, Padre. Ábrele todas las puertas que necesita ver, Padre amado. Concélele, Señor, las peticiones de su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y guíalo a él en todo tiempo, Señor. Bendice a su madre y a su padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en este día, Padre Santo. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermana Lorena también mandó también una petición. Padre, ella está pidiendo por los pastores de sana doctrina, Señor. Y sus familias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Sabemos, Señor, que la apostasía, Señor, se había levantado, Padre. Pero aún queda un rebaño, Señor. Aunque un rebaño, Padre amado, que trae tu sana doctrina, Padre amado. Un rebaño, Padre amado, que se levanta con tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Pide, Señor, por todos los pastores, Señor. Que están, Señor, ligados a tu verdad, Padre amado. Que están en tu evangelio y en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a ellos y a sus familias completas, Padre amado. Restaura, Señor, a aquellos que se han caído, Padre amado. Aquellos, Señor, que se despiaron en un tiempo este día, Padre amado. Vienen a ti nuevamente, Señor Jesús. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre amado. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te quiero pedir en este día, Señor, por todos mis hermanos que están en Chile, Señor. Yo tengo aquí, Señor, el nombre de cada uno de ellos, empezando por el mayor hasta el menor, Padre. Yo te pido, Señor, por Adrián, Señor, y toda su familia, Padre. Te pido por mi hermano Adrián, Señor Jesús, que tú le bendigas, Señor. Bendícelo a él, a su esposa y toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú mores en el hogar de ellos, Padre amado. Que mi hermano Adrián, Señor, entregue su vida a ti, Padre amado. Para que él te pueda recibir, Padre amado. Toca su puerta, Padre santo. Al igual te pido por mi hermana Elvira, Señor. Y por toda su familia completa, Señor Jesús. Cada uno de ellos, Padre amado. Bendice su vida, Padre amado, mi hermana Elvira, Señor. Pido, Padre amado, que tú, Señor, la levantes, la restaures, Señor. Si en este tiempo ella está pasando un tiempo fuerte. Al igual que todos mis hermanos allá en Chile, Señor. Porque, Señor, la epidemia se ha levantado allá. Ahora hay hambre en mi país, Señor. Y yo te pido, Señor, por mis hermanos, Señor. Que tú proveas, Padre amado, cada plato, Señor, de comida, Señor. Para todos ellos, Padre amado. Te pido por mi hermana Elvira y toda su familia, Señor. Pido por Regina, Señor Jesús. Pido, Señor, por mis sobrinos, Señor. Por José, Señor, que es un siervo tuyo, Señor. Pido, Padre amado, que tú lo cuidas y lo protejas, Señor, en todo tiempo. Continúa trabajando en su vida, Padre amado. Continúa, Señor, que el Señor siga dando evangelio ahí en Facebook, Señor. Que son de tanta edificación, Señor. Padre amado, bendice a Regina, Señor. Y a toda su familia completa, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Julia también, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Por cada uno de ellos pido, Padre amado, que tú bendiga a su familia. Bendice a José, su esposo. Y toda su familia completa, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermano Juan, Señor. Y yo te voy a aclamar, Señor, siempre por mi hermano Juan, Señor. Porque sé, Señor, que no está en tus caminos, Padre. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo reclamo en el nombre de Jesús, Señor. Manda, Señor, un ángel, Señor, para que le hable a su corazón. Y pueda, Señor, venir a tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Para que él pueda, Señor, renunciar al alcohol, Padre amado. Renunciar a las bocas, Señor. Y renunciar a todo lo que le ha quitado la vida a mi hermano, Señor. Por años, Señor. Por años, Padre amado. Yo te lo reclamo en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre amado, con mi corazón, Señor, este día. Para que, Señor, tú, Señor, un día yo pueda llamar y diga, hermano, yo recibí a Cristo, Padre. Yo estoy cambiando, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Te pido, mi hermana María, Señor. Y todas las personas que están bajo ese techo, Señor. Padre amado, ella también, Señor. Su hijo se quedó sin empleo. Y mucho así, Señor, aquí aún sin empleo, Padre amado. Pero yo te pido que tú seas el proveedor, Señor, de mi hermana María, Señor. Tú sabes, Señor, cómo ella cuidó a mis padres, Señor. Cómo ella, Señor, con tanto amor cuidó a mi papá, Señor. A mi mamá, Señor. Y yo te doy gracias por ella, Padre. Bendícela, Señor. Bendícela en todo tiempo, Señor, a ella, Padre amado. Te pido por mi hermano Ramón, Señor. Yo sé que él está en tus caminos, Padre, con su esposa Cristina. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, su hogar completo a todos sus hijos y a todos sus parientes, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te reclamo, Señor, de aquí, Padre amado, de Nueva Jersey, Señor. Te reclamo, Señor, a aquellos que no han venido a tus caminos, Padre. Yo te los reclamo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No los vamos a soltar. También te pido, Padre amado, por mis cuñados, Señor. Por Jorge, Señor. Yo te pido por él, por la situación que él está viviendo, Padre. Por favor, Padre, bendice, Señor, a Jorge, Señor. Bendícelo, Señor Jesús. Primero que nada, Señor, a que él enfoque toda su vida en ti, Padre amado. Porque tú, Señor, eres el que nos da el consuelo por cualquier situación que estemos pasando, Padre. Bendícelo a él, a su esposa, Señor. Bendice, Señor, a Barbarita, Padre. Y bendice a Jorjito, Padre, en ese hogar, Señor. También te pido por Cecilia, Señor Jesús. Padre, Señor, yo sé, Padre amado, cómo ella está, Señor. Pero yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú la sigas bendiciendo. Bendice a toda su familia que está bajo ese techo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi cuñado Manuel, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, que ya van muchos años que no lo veo, Padre. Pero yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, por su bienestar. Pido, Padre amado, que él, Padre amado, te pueda recibir. Amén. Que pueda recibir de ti, Señor, porque esto no es religión, Padre amado. No es que sea uno católico o pentecostal, no es eso. Es que tú, Padre amado, eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y yo te pido por él, Padre, este día, para que tú, Señor, toques su corazón, Padre amado. Que él pueda, Señor, recibirte, Padre amado. Bendícelo a él y a toda su familia, a su esposa Cecilia, Señor. Y toda su familia, Señor. Pido por mi esposa Juana, Señor, que está aquí conmigo, acompañándonos, Padre. Bendice, Señor, a mi esposa, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ella, Señor. Tú sabes, Señor, oh, aleluya, Padre amado, que ella siempre ha sido mi acompañante en todo tiempo, Padre. Y te pido, Padre amado, que mi corazón siempre, Señor, le agrade a ella, Padre. También te pido por mi cuñado, Patricio, Señor, que está con nosotros aquí, Señor. Pido, Padre amado, Señor, que tú le bendigas, Señor. Ayúdalo también, Señor, a venir a sus caminos a él, Padre amado. Y bendícelo, Señor, a quien pueda tomar decisiones que realmente te agradan a ti, Señor. Yo te pido, Padre amado, por su vida. Cuídalo y protégelo en todo tiempo y bendícelo, Señor. Pido, Padre amado, en esta tarde hermosa que tú nos das, Padre amado, por Israel, Señor. No puedo dejar a Israel de lado, Señor. Pido que tú bendigas a Israel, Señor, en todo tiempo, Padre. Bendice a Jerusalén, su capital, Padre amado. Y bendícelo, Padre amado, Israel, Señor, en todo tiempo, Padre. Protege, la cuídala, Señor. Aleluya, la niña de tus ojos, como digo yo, Señor. Aleluya, gloria a Dios, Padre amado, para siempre, Señor, sea Israel. Padre amado, también bendecimos, Señor, a tu iglesia aquí en la tierra, Padre amado. Pido, yo te pido, Señor, este día por aquellas iglesias que están siendo perseguidas, vituperadas, Señor, que están siendo alcancenadas, Padre, que están siendo, Padre amado, asesinadas, Padre, en muchos lugares del mundo, Padre. Pido, Padre amado, por tu iglesia, por tu hermosa iglesia, Padre. Continúa bendiciéndolo, continúa, Señor, cuidándonos, Padre amado, en todo tiempo, Padre. Yo te alabo, Señor Jesús. Yo te alabo, Señor Jesús. Te doy gloria, honra y poder, Padre amado. Te pido, Señor, por nuestros hijos, Señor. Te pido por Manuel y por Pablo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Ábrele las puertas, Señor, a ambos, Padre amado. Bendícelos, Señor, Jesús. Tú sabes, Señor, que ellos tienen temor de ti y te conocen y te sirven, Padre. Y te pido una petición como la que siempre hace mi esposa, que nunca, nunca, nunca se alejen de ti, Padre amado. Porque, Padre amado, tú, Señor, eres el camino para ellos, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, desde aquí, Padre amado, esta tarde, Señor. Pido, Padre amado, también, Señor, y me uno a mi pastor, Señor, para liderazgo, Señor, de esta iglesia. Pido que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor. Que estén atentos, Señor, en todo tiempo, Padre amado, porque el enemigo es muy astuto. Y yo te pido, Padre amado, que tú los bendigas, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Bendice, amor abundante, Padre santo. Yo te doy gracias, te pido, Señor, por los hospitales, Señor, este día, Señor. Señor, quiero pedirte por las cárceles, Señor. Te pido, Padre amado, por todos los hospitales, Señor, en donde están trabajando, Señor, en este mismo tiempo, Padre. Bendice, Señor, a todos los doctores, Padre. Bendice a todo el personal que trabaja, Señor, en los hospitales, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a los que están en la cárcel, Señor, que están privados de libertad, Padre amado. Aleluya, gloria al Señor. Te pido, Padre amado, por aquellos que están, Señor, en la cárcel. Que tú, Padre amado, mandes, Señor, ángeles, Señor. A que puedan, Señor, hablarle, Padre amado, a todos ellos que están en la cárcel. Para que su espíritu se vea conmovido. Para que haga un cambio en sus vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Te pido, Señor, amén. Amén. Padre, yo te pido por Lexa, Señor. Sabemos, Señor, que hubo, Señor, algo bien tremendo allí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, pido por Lexa, por su mamá, por todas las personas que viven bajo ese techo, Señor. Pido, Padre amado, que tú las bendigas, Señor. Te doy gracias, Señor, por ella, Padre amado, y toda su familia, Señor. Pido, Padre amado, que tú les bendigas sus vidas, Señor. Que tú, Señor, mandes un espíritu de olvidar para ellos, Señor. Un espíritu, Señor, que olviden, Padre amado, todo lo que vieron y todo lo que les pasó, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en este día, Señor. Manda, Señor, tu Espíritu Santo a ese lugar, Señor. Manda, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, a ese hogar, Padre, específicamente, Señor, a ese lugar, Padre. Manda tu Espíritu Santo y tus ángeles a ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Padre, por favor, te lo ruego, Padre. Que tú mandes, Señor, tus ángeles, Señor, a bendecir ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y bendice, Señor, a Alexa, Señor, bendice a Pablo, Señor, a su mamá, Padre, y todos los que vieron bajo este techo, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, yo te pido amén y amén. ¿Hay otra petición? Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, ya que no hay más peticiones, decirle, hermano, que tengan un buen día, un buen fin de semana, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y hemos transmitido de acá, desde la casa de nuestro Pastor Antonio Benzer, el Pastor Principal de Amor Abundante. Ha sido un agrado y un hermoso servicio para todos ustedes. Espero que el Señor les pueda seguir bendiciendo en todo tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Continúen, pueden continuar conectándose con nosotros. Pueden ver esta grabación más tarde, que es de mucha bendición. Y el Señor les bendiga mucho. Los queremos mucho. En el nombre de Jesús, amén y amén.